Buenos días, les saludamos desde el hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz. Hace un día un poco nublado, hacen 12 grados, hoy es viernes, día 17 de abril de 2015, y vamos a hablar de un tema muy complejo e interesante a la vez, que la verdad es que hace que nos devanemos los sesos cuando nos encontramos este tipo de pacientes. Vamos a hablar de la histiocitosis de células de Langerhans. Nuestra compañera, la doctora Lidia Osorio García, nos va a hacer un repaso detallado de cuáles son las diferentes entidades y sus formas de presentación. Pues vamos a preparar la presentación para poderla compartir, que debe de estar por aquí. Si aparece, porque hoy nos está tardando en aparecer. Muy bien, aquí está. Bueno, no parece que esté por aquí. Aquí está, ya apareció. Bueno, pues ya dejamos esto en manos de Lidia y esperemos que os guste. Muchas gracias Mario y buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero comenzar hablando de las histiocitosis, que son un grupo de trastornos proliferativos que están relacionados con el histiocito. En cuanto a los histiocitos, tenemos tres tipos de células. Las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos que están presentes en la epidermis. Los macrófagos, con capacidad fagocítica y de células presentadoras de antígenos, que se encuentran en la dermis y en el endocito dérmico, que son células reservorios mononucleares pluripotenciales, que tienen también capacidad fagocítica y de células presentadoras de antígenos. Clásicamente, las histiocitosis se clasifican en dos tipos, de las células de Langerhans y sin células de Langerhans. Pero también encontramos, según los distintos autores, otro tipo de clasificación. Esta, por ejemplo, las divide en procesos malignos y trastornos con comportamiento variado. Dentro de este grupo, encontramos a las que están derivadas de las células dendríticas, donde encontramos este tipo de histiocitosis, las de células de Langerhans. En cuanto a la histocitosis, las células de Langerhans son células dendríticas, con capacidad de células presentadoras de antígenos. Son este tipo de células más prevalentes en la piel. Forman un 2% de las células del epidermis y se sitúan en el extracto espinoso sobre todos, pero siempre suprabasal. Son células derivadas de la médula ósea. Tienen un antecesor común con las células del sistema mononuclear fagocítico, con receptor CD34, todas ellas. Están presentes los ganglios linfáticos en el vaso, en el timo, en las mucosas, en los epítelios, en el intestino respiratorio y en el cervix, aparte de la piel. Aquí en la imagen podemos ver las células dendríticas con sus prolongaciones para interactuar con los antígenos. Una característica muy importante de estas células, que son patognomónicas de ellas, son las presencias de gránulos de Birbeck, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y presentan en su superficie el receptor CD1A, que son específicos de estas células. Aquí en la imagen de abajo podemos ver cómo las células de Langergans están teñidas de un rojo intenso. Bueno, en cuanto a su función, estas células están en la epidermis y al interactuar con un antígeno los fagocitan y lo procesan, expresándolo en su HLA de clase 2. Viajan hacia los ganglios linfáticos y allí en la paracorteza interactúan con los linfocitos testigos, CD4, activando la respuesta inmune adaptativa. La histiocitosis de células de Langergans se define por una proliferación normal de células de Langergans. Tenemos cuatro tipos principales, que hablaremos posteriormente. En cuanto a su epidemiología, se da sobre todo en niños, en una edad de entre 1 y 3 años. La incidencia es difícil de estimar por la heterogeneidad clínica, pero se estima que suele darse entre 2 y 5 casos por cada millón de habitantes y por año. Mucho más prevalente en varones que en mujeres, doblando la incidencia. Pero puede aparecer a cualquier edad y de hecho hay muchas series de pacientes adultos en la bibliografía. En los adultos tiene un ligero predominio femenino. En cuanto a la etiopatogenia, es desconocida. Una de las teorías principales que se baraja actualmente es que aparece por una alteración de la regulación del sistema inmune. Se ha visto que hay veces que los niveles de la citocina, de ciertas citocinas, están elevados, como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y el factor estimulante de granulocitos y monocitos y ciertas interleuquinas. A veces se han visto anomalías en el timo, otra vez se disminuye el número de linfocitos TCD8. Se piensa que las células de Langergans pueden producir una respuesta exagerada ante ciertos estímulos antigénicos, o que produzcan una respuesta normal para la amplitud de estímulos que les llegan de otras células. Hay ciertos casos que tienen una base genética y otra de las posibilidades que se barajan en cuanto a la etiopatogenia es que sea una enfermedad neoplásica clonal, ya que se ha visto que se produce por monoclonalidad de estas células y se ha visto que los infiltrados son todos CD1A positivos. En cuanto a las características clínicas, vamos a hablar una por una de las cuatro variantes que se superponen en la clínica y muchas veces son difíciles de clasificar y difíciles de diferenciar. La primera de ellas es la enfermedad del Eteresive. Es una forma aguda y multisistémica, es casi exclusiva de la infancia, afectando principalmente a niños por debajo de los dos años. En adultos es muy poco frecuente, siendo más frecuente la afectación aislada de un órgano, que es la forma multiorgánica, que es como afectaría a los niños. En la mayoría de los casos hay afectación cutánea, siendo hasta en el 50% de los casos el primer signo de la enfermedad. Puede manifestarse con afectación de palmas y plantas, siendo necesario entonces un diagnóstico diferencial con lesiones eczematosas o infecciones por dermatofitos. También suele aparecer como afectación en camiseta, que sería patognomónica de esta entidad. Otra forma de presentación, mediante pápulas rosadas amarillentas, que forman costras en la superficie, como vemos en las imágenes, afectando a áreas seborreicas, en tronco, cara y cuero cabelludo. Otra forma de presentación, como erosiones crónicas, en pliegues y también en la región anogenital, como vemos en las imágenes de niños y la de la derecha de un adulto. También se puede presentar como nódulos, que tienen tendencia a ulcerarse o a formar grandes masas tumorales. Y en niños muy pequeños hay que hacer el diagnóstico diferencial con la miliaria, el estema, la escabiosis y la varicela, en el caso de que se manifieste como erupciones vesículas pustulosas. Y también, como vemos en la imagen, puede afectar a las mucosas. La afectación ósea se da en más del 60% de los casos, y es la más habitual dentro de las extracutáneas. Las lesiones habituales, cráneo, costilla y vértebra, siendo menos frecuente la aparición en húmero y fémur. Aquí en la imagen podemos ver cómo hay una lesión osteolítica en el húmero. Las lesiones suelen ser osteolíticas, típicas. Pueden ser asintomáticas o dolorosas. Pueden ser únicas, como en el caso de la imagen, o pueden ser múltiples. Según la localización, pues pueden dar síntomas especiales. Si afecta a la región periorbitaria, puede dar proctosis. Si afecta al hueso macilar, pérdidas dentarias. Y si afecta la porfisis mastoide o titimedia, que es muy frecuente. Siendo la hipercarcemia secundaria un hallazgo excepcional. La afectación pulmonar es más frecuente en los adultos que fuman. Y suele aparecer un patrón crístico o nodular. Apareciendo posteriormente fibrosis pulmonar e intestinal. La clínica puede cursar como neumotores espontáneos, disnea o taquicnea. Y el diagnóstico con el lavado broncoalveolar, demostrando la presencia de estas células. Aquí en la imagen podemos ver estas lesiones quísticas. La de la izquierda en niveles altos del pulmón, del pulmón derecho. Y en la de la derecha podemos ver como estas imágenes quísticas están en el pulmón derecho también, en la parte inferior. Bueno, también puede cursar menos frecuentemente con otros síntomas y otra afectación de órganos. Apareciendo linfadenopatía, que son frecuentes en la región cervical. La afectación de hígado y bazo suele tener un pronóstico desfavorable. Sobre todo si cursa con histericia y con insuficiencia hepática. Y suele aparecer en estadios tardíos. La afectación de médula ósea también es excepcional. Y la aparición de leucopenia en estos pacientes también es un signo de mal pronóstico. La afectación intestinal puede dar diarrea o mala absorción. Y hay que investigar de manera sistemática si aparece afectación de la mucosa oral, si hay afectación intestinal. Y la diabetes insípida también es muy frecuente y se produce por infiltración de la hipófisis posterior. Sobre todo cuando hay afectación de los huesos del cráneo. En segundo lugar, tenemos la enfermedad de Hans Schuller-Christian. Es una forma crónica multifocal. Es casi exclusiva de la infancia. Aparece sobre todo entre los 2 y los 6 años de edad. Y tiene una triada típica, pero que no aparece en la mayoría de los casos. Que consta de lesiones óseas, diabetes insípida y esos talmos. Las lesiones óseas son frecuentes en su aparición, en el 80% de los casos. Lo más frecuente es que aparezca en los huesos craneales, en la región temporoparietal sobre todo. Pudiendo causar otitis media crónica. También cursa con lesiones osteolíticas y esta con apariencia de mapa. La diabetes insípida, que aparece en el 30% de los casos, como ya hemos comentado. Se produce por infiltración de la hipófisis posterior y no es un signo de mal pronóstico. Y el exostalmo, que es excepcional y cuando aparece lo hace de manera tardía. Aquí en la imagen podemos ver como hay una lesión osteolítica en la vértebra, en la región del pedículo y del cuerpo. Bueno, afectación cutánea o mucosa se da en el 30% de los casos. Cuando las lesiones son tempranas, tiene un aspecto clínico similar al que hemos descrito anteriormente para el Eteresive. Y las antiguas son santomatosas. Cuando aparece en las mucosas oral y genital, son lesiones papulonodulares que se suelen ulcerar. Y puede hacer que se pierda la dentición prematuramente. La tercera variante clínica es el granuloma eosinófilo. Es una forma localizada y benigna. Se da sobre todo en varones entre los 5 y 30 años de edad. Aparece como una única lesión ósea granulomatosa y suele ser asintomática. Principalmente se da en los huesos craneales. Y por orden de frecuencia decreciente, también aparecen costillas, vértebras, pelvis, escápulas y huesos largos. En esta variante, las lesiones cutáneas son muy frecuentes. Y cuando aparecen, suelen ser nódulos ulcerados, de verdad al tratamiento, en las mucosas o recto auriculares. Y también se ha visto el granuloma eosinofílico periorificial en alguna serie de adultos. Aquí tenemos unas imágenes. La de la izquierda es un tag en la que podemos ver como hay una lesión osteolítica en la región frontal. Y en la de la derecha podemos ver como la lesión osteolítica, el granuloma eosinofílico, está destruyendo el arco cigomático. La cuarta variante es la enfermedad de Hashimoto Pritzker. Es una variante congénita, se resuelve sola y aparecen lesiones cutáneas como manifestación casi única. Aparecen desde el nacimiento, los primeros meses de vida y suelen manifestarse como nódulos, rojizos, parduscos, que pueden ser múltiples o solitarios, que se ulceran y forman costras. Pueden aparecer en cualquier región de la superficie corporal y se resuelven espontáneamente durante el primer año de vida, con pocas lesiones en las membranas mucosas. No suele haber afectación orgánica y a veces las lesiones tienen signo de Dariel positivo por la presencia de mastocita en el infiltrado. Se describe una afectación sistémica que se resuelve también espontáneamente, pero esto en muy pocos casos. La mayoría solo tiene afectación cutánea. Y aunque se resuelva espontáneamente y el paciente se encuentre bien, es bueno un seguimiento durante varios años por si hubiera recaídas de la enfermedad o afectación de otros sistemas. Aquí en las imágenes podemos ver cómo son las lesiones típicas de esta variante. Bueno, estas cuatro variantes muchas veces cuando hay manifestaciones son difíciles de clasificar y no se engloban en ninguna. Y dada esta heterogeneidad de la clínica, pues hay algunas otras clasificaciones de la histocitosis que no la dividen en estas cuatro entidades, sino que las diferencias según la velocidad de presentación y según la localización. Entonces, la enfermedad de la heterosive correspondería a la histocitosis de la célula de Langerhahn aguda y seminada, la de Hans Schuller-Christian a la crónica multifocal, el granuloma sinófilo a la crónica focal y a la última de ellas pues no la reconoce, sino serían estas tres variantes. Pero como ya hemos dicho muchas veces, es difícil de clasificar en alguna entidad. Se ha hablado también mucho de la asociación de la histocitosis con las neoplasias malignas, barajándose varias teorías. Se ha visto en algunos estudios que los linfomas y cánceres pulmonares aparecen simultáneamente a la histocitosis. Puede ser porque aparezca de forma reactiva, pero en otros casos la leucemia y otros tumores sólidos aparecen después de un periodo de latencia. Se piensa que esto puede ser debido a que la histocitosis se trata con quimioterapia y radioterapia y debido a este tratamiento de la histocitosis pues años más tarde pueden aparecer estos tumores. Y luego hay una tercera teoría en cuanto a la aparición de leucemia de la misma línea, de la línea melomonocítica, se baraja la posibilidad de que sea una alteración de la célula madre, como he dicho CD34, que haya una alteración en esta célula y entonces pues dé lugar a la leucemia y la histocitosis. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo principal es la sospecha clínica según las manifestaciones. Y la confirmación se realiza en una biopsia y se hace las extinciones específicas para histocitosis, CD1A y S100. O bien demostrando la presencia de los gránulos de Birbeck, bien con microscopía electrónica, como podemos ver en las imágenes, o con un marcador específico. Aquí en las imágenes de la derecha encontramos los gránulos de Birbeck con su forma en raqueta y en la de la izquierda vemos cómo es una muestra de biopsia que da positividad para el CD1A, que está teñido. Aparte de la biopsia, que nos daría el diagnóstico de confirmación, pues deberemos pedir también una analítica general con hemograma, bioquímica, coagulación, proteinograma, electrolitos, también orina, recuento de células T y B, subgrupo de células T, una serie ósea y una radiografía de toras. Eso en general. Más específicamente, tomografía según las diversas localizaciones, aspirado medular y si sospechamos la presencia de una diabetes insípida, pues una prueba de restricción hídrica. En cuanto a la histopatología, las células de Langerhans normal son células ovoidales de entre 12 y 15 micras de diámetro, con citoplasma osinófilo y los núcleos en forma de grano de café, como podemos ver en las imágenes. Como ya hemos dicho anteriormente, los marcadores inmunohistoquímicos para estas células son el S100 y el CD1A, que son específicos de estas células. La histocitosis, encontramos infiltrado en la dermis papilar, como podemos ver en las imágenes superiores. Es un infiltrado subepidérmico y en la vela derecha a más aumento. Cuando infiltra la epidermis pueden aparecer lesiones erosivas. En las fórmulas nodulares puede haber invasión de la hipodermis. Y en muchos casos de adultos también hay infiltración alrededor de los ángeles cocutáneos. Como podemos ver en la imagen inferior, que el infiltrado está alrededor de un folículo piloso. Y en la microscopía electrónica podemos ver los gránulos de Birbeck, que hemos visto en la imagen anterior. En cuanto al diagnóstico diferencial, es muy extenso debido a la gran heterogeneidad clínica de la enfermedad y las grandes manifestaciones que puede tener. En cuanto a la forma diseminada, los principales son la dermatitis seborreica, sobre todo cuando son reverdes al tratamiento, los síndromes familiares hemofagocíticos, el síndrome rosa y dorma y el síndrome hemofagocítico de etiología viral. En cuanto a las lesiones de los pliegues, pues todas las causas de intércicos, sobre todo la candidiasis. En adultos, muy importante, en una enfermedad de Dariel, cuando las lesiones son santomatosas con la urticaria pigmentosa, la histiocitosis sin células de Langerhain y el sántoma diseminado. Y en la variante de Hashimoto-Prinsker, con el granuloma sinófilo, el santo granuloma juvenil, la histiocitosis fálica venigna, la histiocitosis eructiva generalizada y la urticaria pigmentosa también, en esta variante. En cuanto al pronóstico, la evolución es muy variable. Generalmente, cuando se afecta un único sistema, tiene buen pronóstico y cuando la infección afecta mucho sistema, tiene mal pronóstico, también dependiendo de los sistemas afectados. Las causas más frecuentes de muerte, pues son el compromiso pulmonar, el medular y las infecciones. Tenemos unos factores pronósticos, de ellos el más importante, la disfunción de los órganos vitales, sobre todo si hablamos de hígado, pulmón y el sistema hematopoyético. En la edad, los niños menores de 2 años con afectación multisistémica tienen una mortalidad mayor del 50%. También depende del número de órganos afectados, de la velocidad de extensión de las lesiones y de la rapidez de la respuesta al tratamiento. Es frecuente que aparezcan secuelas tardías, con incapacidades ortopédicas, deterioro de la audición, alteraciones neurológicas, retraso en el crecimiento, etc. Pueden aparecer múltiples, sobre todo si se afectan niños. El tratamiento, debemos diferenciar las lesiones aisladas de las diseminadas. En cuanto a las aisladas, si son cutáneas, los corticoides tópicos, la mostaza nitrogenada. Esta última se utiliza diluida en agua, en una concentración de 20 miligramos por decilitro y se suele aplicar tópicamente en las lesiones durante 5 días. En adultos también tienen buenos resultados con PUBA y en los casos refractarios se pueden utilizar glucocorticoides orales, talidomida o isotretinoína. Y en cuanto a las lesiones óseas, si son aisladas, al grado de exigción quirúrgica, pero si son niños, para evitar el traumatismo en los huesos, se pueden usar glucocorticoides intralesionales y también va muy bien la radioterapia. En cuanto a la enfermedad multisistémica o si se afectan órganos vitales, la primera opción de tratamiento son glucocorticoides con bimblastina durante 6-12 meses. Pero hay pacientes que no responden a este régimen, por lo que hay que usar poliquimioterapia con etopósido, bincristina, ciclofofamida, clorambucilo y odosorubicina. Hay casos refractarios en los que se ha probado y va bien también ciclosporíra, metotresato, talidomida. Actualmente se está en estudio el uso de la 2 de clorobisoxia de nosina y de los agentes antifactores de necrosis tumoral. Y hay casos también que se ha utilizado trasplante de médula ósea o de cordón umbilical. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia. Repasito tan interesante a las histiocitosis de células de Langerhans. Ahora, pues bueno, como siempre, abrimos nuestro chat por ver si tenemos alguien que quiera decir algo. Y bueno, pues en ese caso que parece que hoy no tenemos mucho público para ponerlo en el chat, pues vamos a a dejarlo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.